A casi dos meses de la desaparición de Alejandro González Salazar, joven celayense perteneciente al grupo juvenil priista Red Jóvenes por México y quien fuera visto por última vez saliendo de una fiesta en el municipio de Villagrán, familiares y amigos siguen esperando algún indicio de su paradero. El pasado 11 de abril, Alejandro salió de una boda en el balneario Villagasca, localizado en la zona de Torrecilla y Santa Rosa de Lima, en Villagrán, a bordo de un automóvil Jetta color hueso, siendo esa la última vez que alguien lo vio. El tío del joven detalló la serie de declaraciones de quienes lo vieron por última vez tomar un camino inusual de regreso, siendo unos días después que se localizó su vehículo calcinado en una comunidad del municipio de Juventino Rosas. Sin embargo, no había rastros de Alejandro. Amigos, familiares y compañeros del joven de 28 años inmediatamente iniciaron su búsqueda, acudiendo con las autoridades y por cuenta propia difundiendo por diferentes medios su imagen. El procurador del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa, recibió a los padres de Alejandro y envió a un grupo especial para agilizar la búsqueda, a cargo de Rafael Barroso, quien asignó al licenciado Ricardo Jaime como enlace o contacto para mantener comunicación con la familia. Sin embargo, luego de varios intentos de extorsión y falsas informaciones, hasta la fecha las autoridades han demostrado únicamente indiferencia, dando evasivas incluso cuando los familiares han intentado aportar pruebas para el esclarecimiento del caso. Según versiones de habitantes de la zona y señalamientos extraoficiales, ese tipo de desapariciones ocurren cuando los huachicoleros de la zona están extrayendo combustible y algún vehículo se aproxima y sin investigar los bajan de su unidad, los queman y después calcinan dicho vehículo. Hasta el momento solo se trata de teorías. Daniel Renteria Martel, Zona Franca